Bienvenidos al canal de Bariloche Top, donde te ayudamos a planificar tu viaje a Bariloche y te mostramos todo lo que se puede hacer en nuestra ciudad. En el video de hoy vamos a empezar a hablar de lo que es el invierno porque sabemos que mucha gente va a estar visitando Bariloche en esta temporada de invierno porque nos lo hacen saber en los comentarios, así que sabemos que va a ser una temporada movida con mucha mucha gente. Así que vamos a darte opciones para hacer un viaje low cost, para gastar poco dinero cuando vengas a Bariloche. La idea de este video es hablar de los rubros más importantes que vas a utilizar durante tu viaje, que seguramente sean las excursiones, actividades, ropa de nieve, qué se puede hacer, cómo moverte, el alojamiento, la comida, son las cosas más importantes en tu viaje y las que todos usamos cuando estamos viajando. Si quieren empecemos con lo que es el transporte y cómo hacer para ahorrar plata con el transporte durante tu viaje a Bariloche. La respuesta más simple sería moverte en colectivo porque el colectivo si bien no tiene una gran frecuencia funciona, decentemente digamos, en invierno hay mucha demanda, pero bueno los colectivos funcionan y te llevan a muchos de los lugares más importantes de nuestra ciudad. Por ejemplo el colectivo 55 te lleva hasta el Cerro Catedral, tenés el colectivo 20 que va bordeando toda la avenida Sequier Bustillo, con este tenés un montón de paradas para hacer mientras tanto como puede ser Playa Bonita, Bahía Serena, puedes ir a las cervecerías del kilómetro 4, te puedes llevar hasta Puerto Pañuelos si tenés que hacer alguna navegación, puedes hacer los senderos del Parque Municipal Chao Chao, porque te queda bien con el colectivo 20, con el colectivo 10 también puedes hacer otro sector de circuito chico que puede ser Punto Panorámico, el colectivo 50 te lleva para el lado del Lago Gutiérrez, así que dentro de todos los colectivos te llevan a bastantes lugares turísticos para disfrutar en invierno, pero la realidad es que en horarios picos están totalmente desbordados, así que hay que tener en cuenta eso. También el clima, que con el invierno hace mucho frío, puede nevar, puede llover y no está bueno quizás estar esperando dos horas en una parada, así que bueno, hay que decir los pros y los contras de la opción del colectivo. Las tarifas actuales del colectivo, para que tengan una referencia, hay tres tarifas en Bariloche, la tarifa general que aplica para todos los colectivos, sin importar tramos, no importa si haces una parada o si haces el recorrido de punta a punta, se paga la tarifa general y tenemos dos excepciones que vendrían a ser el Cerro Catedral y el Aeropuerto. La tarifa general es de 980 pesos y como les dije, aplica para la mayoría de los colectivos de Bariloche, sin importar la diferencia, no hay cuadro tarifario, no hay escalas, depende la distancia, vos te subís y pagás 980 pesos. Es más, al chofer de colectivo ni tenés que avisarle dónde vas, simplemente saludás, pasa la tarjeta sube, porque se paga con tarjeta sube y te vas a sentar. Muchas veces cuando el colectivero se da cuenta que le dicen hasta qué destino van, es gente que no es de Bariloche porque por lo general está esperando a ver si hay un proporcional del pago. Así que es tarifa plena para todos, como les dije 980 pesos la tarifa general y las dos excepciones son Cerro Catedral que vale 3.380 pesos y la otra es el aeropuerto, del aeropuerto al centro que te deja en la calle Moreno al 400, el colectivo 72, que ese vale 3.000 pesos. Así que esas son las tres tarifas que tenemos en Bariloche. Hoy en día la verdad, con lo que vale el colectivo por persona, depende de dónde vayas, pero muchos lugares como el Cerro Catedral que está lleno de gente, quizás te convenga igual quitar un auto si son varias personas o contratar la excursión, porque hay poca diferencia. Y imagínense, cuando vuelven de hacer esquí o cuando vuelven la gente de ir al cerro, en horarios picos, hay quizás 200 o 300 personas esperando un colectivo. Así que tengan en cuenta eso y que no está bueno quedarse en el cerro muerto de frío, esperando que venga el colectivo, porque tienen una frecuencia cada una hora en el invierno. Así que bueno, el colectivo funciona, lo va a llevar a un montón de lugares, pero recomendación propia, si pueden alquilar un auto, le va a dar más libertad, van a poder manejar mejor los tiempos y van a poder organizar el viaje un poquito mejor. Están las dos opciones que yo les recomiendo, también pueden hacer excursiones. Pero bueno, estas dos son las que podemos decir que son para ahorrar dinero, porque este video se trata de hacer el viaje lo más low cost posible. Segunda opción que a todo el mundo le interesa, que quiere hacer culipatín en Bariloche y que no sabe en qué lugar lo puede hacer. En la base del cerro, si tenés nieve, podés hacer culipatín de forma totalmente gratuita. Con eso no tenés ningún problema. No hace falta que pagues el ascenso al cerro, no hace falta que contrates ninguna excursión. Simplemente llevando el culipatín y buscando alguna rampa que vas a encontrar seguro, porque la gente donde ve un desnivel de nieve improvisa una pista de culipatín, vas a poder hacerlo de forma totalmente gratuita en lo que es el Cerro Catedral, en la base. Tengan en cuenta si llevar ropa de nieve eso es importantísimo, porque si no, cuando se tiren a jugar con la nieve, se van a mojar, se van a mojar la cola, las piernas, las zapatillas, no está bueno porque te morí de frío. Así que eso sí, lleven ropa de nieve, recomendación sin dudas les hago en la vestimenta y también los guantes que uno no se da cuenta, pero se siente mucho el frío en las manos. Así que lleven también guantes, botas, gorritos si pueden, pantalón y campera de nieve. Así disfrutan bien de la nieve y se pueden quedar un rato largo ahí jugando con el culipatín. Tercer consejo para un bariloche low cost puede ser recorrer la calle Mitre. La calle Mitre es la más importante de nuestra ciudad y es súper linda para conocerla en nuestro centro comercial, es la calle que tiene todos los servicios que vas a necesitar durante tu viaje. Dónde están las chocolaterías, vas a encontrar excursiones, traslados, regalitos, gastronomía, tenés todo en la calle Mitre y las de alrededor, como puede ser la calle Moreno, la calle San Martín, las paralelas, las laterales. Así que podés recorrer la calle Mitre, que está bueno para hacerlo durante tu viaje. En el centro cívico lógicamente tenés el edificio que es monumento histórico y enfrente, si caminas unos 300 metros para el lado del lago, tenés una playa que es muy linda, que es la playa centro. Así que todo eso lo podés recorrer cuando estés haciendo la zona céntrica de Bariloche. Ten en cuenta también que hay muchos edificios que se pueden visitar de forma gratuita y que están buenísimos para conocer. El ejemplo más claro y que a mí más me gusta de estos es la catedral Nuestra Señora de Nahuahuapi. Esta catedral podés ir a visitarla, es totalmente gratuita y es un edificio que súper vale la pena conocer. Fue fundado en el año 1946 por el arquitecto Alejandro Bustillo. Está en la calle Vicealmitante O'Connor y Beschet, así que tranquilamente podés conocer ese lugar cuando estés por la zona céntrica y te aseguro que vale la pena porque está bueno cuando uno está de viaje conocer un poco de los edificios clásicos de la zona y te aseguro que la catedral es un lugar súper interesante para conocer. También si querés ahorrar en lo que es gastronomía, comida, una muy buena opción es hacer las compras en los supermercados. Hay dos cadenas de supermercados que son las más importantes de Bariloche y de la Patagonia mejor dicho, que son la cadena de supermercados todo y supermercados la anónima. Esos son los que vas a encontrar desparramados por muchos lugares de nuestra ciudad. También tenés otras opciones como puede ser mezcados más chiquititos, no hay supermercado chino en Bariloche, pero sí tenés mercados chiquititos más parecidos a despensas. También tenemos un carrefour en la calle Moreno y un supermercado mayorista en el ingreso a Bariloche que se llama supermercado Puelche. Así que podés aprovechar, te haces un día un viaje al supermercado mayorista y ahí compras todo lo que vas a necesitar durante tu viaje y ya tenés el tema de las comidas solucionadas, pagando menos de lo que te va a salir lógicamente ir a comer afuera, que hay mucha diferencia de plata. Así que la recomendación siguiente es que alquiles algún lugar, que puede ser algún departamento o alguna cabaña, que tenga cocina. Ya que si tiene cocina tenés la posibilidad de cocinar y vas a bajar muchísimo los costos de alimento. Eso es algo que te va a ayudar mucho cuando quieras ahorrar plata en tu viaje, especialmente en invierno, que todo está mucho más caro. El poder cocinar y manejar ese presupuesto acorde a lo que uno puede gastar. Si sos una persona sola también tenés la posibilidad de venir a un hostel, que eso está bueno porque existen habitaciones compartidas y ahí bajas mucho lo que son los costos de alojamiento. Y la verdad es que durante el invierno vas a estar mucho tiempo afuera, vas a estar en la nieve, vas a estar paseando. Y si venís solo lo podés aprovechar para dormir simplemente y estar todo el día conociendo nuestra ciudad. Otra ventaja que tiene el hostel es que hay mucha gente que viene sola, entonces se arman grupitos, uno va conociendo gente y quizás recorran en grupos o se vayan sumando a las actividades o se recomienden. Yo ayer hice tal cosa, me dijeron que esto está bueno, lo otro, entonces ahí se van armando grupos de gente que quizás vino sola. Así que es una buena opción tanto desde lo social como desde lo económico porque te va a salir más barato que un hotel o un departamento entero para una sola persona. Estas son algunas de las recomendaciones que nosotros tenemos para el invierno especialmente para que gastes lo menos posible durante tu viaje. Sabemos que Bariloche es una ciudad cara, especialmente en invierno, así que todo lo que uno se puede ahorrar ayuda a que uno pueda gastarlo en algún otro aspecto del viaje. Así que si querés tener más sugerencias para tener un viaje bien low cost a Bariloche, déjanos un mensaje acá abajo en los comentarios pidiendo la versión 2 del video de Bariloche low cost y armamos un video con muchas más opciones para que gastes poca plata cuando vengas a Bariloche. Igualmente cualquier consulta que tengas nos podés escribir en Instagram, en nuestra cuenta Bariloche top que ahí respondemos todas las preguntas que recibimos de forma personal, además que ahí publicamos promociones sobre excursiones, sobre actividades, te vamos contando el día a día de nuestra ciudad y si no también por supuesto te podés suscribir a nuestro canal de YouTube donde subimos este tipo de videos para que puedas disfrutar tu viaje al máximo. Espero que disfrutes de tu viaje a Bariloche y nos volvemos a encontrar en el próximo video.